Demasiado uniforme vestir, demasiados prejuicios, demasiada bandera y discursos, cuánto tiempo perdido. Nada es inalterable, nada definitivo, solo el cambio es lo único que permanece en el tiempo, incondicional. Tanta postura y preocupación, tantas ideologías, compromisos, baladas y luchas, todo menos sonrisas. Nada es inalterable, nada definitivo, solo el cambio es lo único que permanece en el tiempo, incondicional. Mil cosas que dije ayer, hoy me hacen reír. Y mañana me burlaré de lo que pude decir entonces. ¿Por qué insistir?